Gran alegría, estamos volviendo a la presencialidad con un número muy importante de alumnos, estamos quizás arriba de los 5.500, lo cual muestra que la expectativa de la juventud es importante y nos genera a nosotros realmente una expectativa muy grande en cuanto a que la juventud esté dentro del ámbito universitario. Lo dije ahí, la educación es una herramienta para la movilidad social muy fuerte y ojalá los 5.000 que entraron, una gran mayoría se quede dentro del ámbito de nuestra universidad. Eso le genera mucha expectativa para el 2023. Por supuesto, nosotros siempre el ingreso del estudiante al comienzo de las cortes es sumamente importante porque la universidad vive de esa forma de alimentación que es el estudiante y para nosotros porque estamos convencidos, vuelvo a repetirlo, que la educación es la herramienta que permite la movilidad social y apostamos todo a eso. No, 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 no.